qué tal cómo les va bienvenidos a un nuevo vídeo con el sello de la granja martinica yo soy el rolo montañez y los saludos de cipagón cundinamarca colombia en esta oportunidad voy a hacer este vídeo porque debido a mi nueva afición por las plantas aunque siempre me han gustado los árboles frutales debido a esa nueva afición alguien familiar una de sus visitas acá me dijo oiga porque no se hace un bonsai hermano yo no tengo ni idea no tengo la menor idea de cómo se hace un bonsai pero tengo unos arbolitos acá unos mandarinos que me regalaron saludos señora y de muchas gracias unos tomates de árbol y acá hay unos manzanitos todos todos los cuatro son de semilla y nacieron de semilla entonces me dijeron eso y pues como tengo por ahora tengo tan poquitos suscriptores pues tocas consentirlos entonces me dijeron hágase un videito de un bonsai a ver qué pasa yo no tengo ni idea pero tengo una virtud una ventaja y es que me gusta mucho estudiar entonces estudiado he puesto cuidado pues tengo como las herramientas y las cosas para hacerlas y vamos a empezar a ver qué pasa una cosa importante es que a mí no me gusta venden el kit pre bonsai entonces ya le venden a uno el bonsai ya hecho prácticamente pequeñito no me gusta eso me gusta así desde cero entonces como sé que estos animales estos animales estos arbolitos vienen de de que de semilla entonces vamos desde cero desde cero con ellos vamos a ver cómo nos va qué tal y como es costumbre aquí en la granja pues lo que queremos es reciclar lo más posible reutilizar los desechos o la basura entonces por eso utilizamos de pronto estas materitas si hechas con ya saben pues como es lógico con como se le dice decentemente bueno con culos de botella con la parte inferior de la botella si hacemos eso y de igual manera vamos a diseñar la matera para el pre bonsai también con una con una botella con este con la parte inferior de esta botella que porque es con este color al parecer quiero evitar esta proliferación de algas que se ve acá ahí se reguero y estas algas eso pasa porque el envase es transparente es trasluce entonces salen salen que salen algas entonces para que esas algas no me roben nutrientes del sustrato que voy a utilizar voy a utilizar entonces una un envase oscuro en este caso este esta botella oscura los bonsai según lo que estudie ellos no deben profundizar mucho sus raíces por eso casi siempre las materas que vemos de los bonsai son así como esta es un regalito de mi madrecita pero esta es para otra cosa así bajita si no no tienen tanta profundidad entonces por eso también lo voy a cortar voy a recortar aquí nomás la diferencia de este si es así altote voy a recortar así pequeñito entonces otra indicación otra cosa que vi para que un bonsai crezca rápido o un arbolito crezca rápido es la aireación en las raíces entonces no solamente es el sustrato el sustrato no solamente debe ser como se le dice con mucho con muchos materiales aireantes como vermiculita como perlita como cascarilla de arroz como gravilla en fin como cualquiera de esos sino también hay una técnica que se llama en colador que es como los coladores en donde en donde se hacen quesos por ejemplo cuajadas hay una técnica para eso que le entra como son tantos huequitos le entra mucho oxígeno a las plantas entonces voy a voy a diseñar algo así con esto y ya miramos miren cuando hablo de que de coladores algo así como este en este pero este no lo voy a utilizar porque este es el que que utilizo para hacer los deliciosos quesos de leche de cabra ya están las amigas entonces para eso es esto pero también les quiero comentar que no me cansé con el con el taladro lo estoy haciendo con calentando puntillitas y haciéndole hueco con puntillitas ok una vez terminada ya está este experimento saludos a mi primo hugo jajaja no sé por qué él sufre de alguna vaina rara que no le gusta ver tantos huequitos eso es una no sé pero me acordé de él muchos saludos primo una vez terminada ya la materita vamos a proceder a trabajar ya con el arbolito como les dije es un mandarinito que nos nos regalaron y está totalmente de semilla está totalmente virgencito entonces vamos a empezar a trabajar con él según las técnicas que vimos vuelvo y repito yo aceptaré críticas sobre todo respetuosas pero repito yo no tengo ni idea según todo lo que estudiado y eso pues vamos a ver cómo nos termina de ir con esta con esta que con esta experiencia de empezar un bonsai desde cero entonces vamos a ver qué tal nos va listo ya quedó sin sustrato lo más limpio posible para no lastimar la raíz pero bueno igual vamos a lastimarla ahorita un poco qué pasa que esta es la raíz pivotante la raíz principal esa raíz es la que no debemos permitir que crezca porque se se introduce mucho mucho se ancla mucho el árbol aquí al sustrato y así mismo según teorías como crece la raíz hacia el fondo el tronco nos va a crecer mucho y lógicamente en un árbol bonsai lo que queremos es que sea pequeñito que sea reducido que queremos que no esta raíz no se profundice tanto a buscar sino que estas raíces secundarias también busquen nutrientes entonces lo que se hace es cortar esta raíz vamos a cortarla digamos aquí se ven que desde acá hay raíces buenas desde acá hay raíces buenas entonces vamos a cortarlas desde acá ya quedó con una raíz muchísimo menor dicen también que estas puntas largas igual aquí aquí se puede ver que estaba con unas raíces laterales así y va una largota esas puntas también se deben cortar eso dicen los que saben procuremos procuremos procurar y estaré muy pendiente de que no de que no ocurra nada con el arbolito entonces dicen que esas raíces son muy gruesotas esa punta debería desaparecer para propiciar que el enraizado sea más lateral más hacia los lados para que no se profundice tanto y sea más eficiente y también dicen que una raíz recién cortada de iso y que tiene que tiene que pues como no absorbe tantos nutrientes entonces para sostener todo esto todo esto todo este follaje debe trabajar mucho más y ahí es posible que el arbolito crece mucho entonces de esta manera también vamos a cortar un poquito ya tenemos acá un buen tronco van a venir unas buenas ramas acá y entonces yo diría en mi total y completa ignorancia acerca del bonsai es que desde acá voy a cortar listo lo que sea que dios quiera y aquí vamos a empezar a dejarlo ya quietecito quietecito y para que para que estas nuevas hojas engrosen todo este tronco engrose y empiece a que a crecer de una manera más más de tipo bonsai y no tan estirada no tan larga el otro que teníamos ahí el hermanito vamos a dejarlo ahí quietico a ver que pasa para que hacemos una comparación entonces vamos a sembrarlo y ya les digo comentando que pasa ok listo mientras que trabajamos con otras cosas otras cosas que les voy a mostrar dejamos el arbolito en agua para que no sufra y les voy agua lluvia no voy a mostrar aquí este de acá es el sustrato que el arbolito ya tenía que se ve como ya muy pobre muy viejo en fin este de acá es un sustrato que yo preparo especial para para todas las plantas pero en específico pues lo voy es como universal acá mismo lo preparamos y lo voy adaptando según la especie que sea si es para para litops si es para plantas frutales si es para suculentas en fin esto es para eso ese ya viene especial después les haré un vídeo específico de cómo preparo el sustrato con productos acá directamente de la granja esto pues es cascarilla de arroz la cascarilla de arroz lo que nos da es aireación y permite que el sustrato tenga ese flujo de aire al igual que esta arena o puede ser nida de quitar las partículas mucho más pequeñas porque esas partículas pequeñas lo que hacen es que cierran ciertos poros en donde puede haber agua o puede haber oxígeno aire pues entonces está un poquito más gruesa de lo normal disculparán pero es que está venteando y suenan los plásticos aquí del invernadero hay este invernadero ahí les va el enlace para que vean el vídeo de cómo es el invernadero desde cero estoy estrenando invernadero entonces volvemos al tema gravilla para mejorar la aireación vamos a hacer un revuelto de todos ellos porque como les dije este este tipo de materia esta técnica lo que hace lo que permite es que entre mucho oxígeno pero nada nos sirve que la materia tenga tantos bollitos si el sustrato se nos compacta y no permite que las raíces se oxigenen entonces eso sucede que porque a diferencia de otras de otras materas que tienen los huequitos acá abajo como todos ustedes lo saben porque este no pónganle cuidado lo que me di cuenta lo que estudié es que como esta uno de los los inconvenientes de esta técnica de colador es que el arbolito está acá pero que necesita de mucho tiempo al ser tan aireado el sustrato se seca mucho que así como esto demasiado seco y que es lo que sucede pues que el arbolito va a sufrir o se va a morir entonces esto aquí abajo no tiene huequitos es porque con la humedad que uno le va suministrando día tras día ahí hay una reservita el día que por x o y motivo por alguna razón no podamos regarlo ese día pues va a coger agüita de acá entonces es como un seguro de vida por uno o dos días máximo yo diría pero la idea es que éste tenga full aireación y full riego todo el tiempo a otra técnica que debe tener esta técnica del colador es que el árbol para que crezca y engrose más rápido tiene que ser los 365 días tiene que tener abono en mi caso particular yo tengo un abono líquido orgánico que con ese a veces los riego el sustrato como tal pero en el en el sustrato que yo hago acá especial aquí viene con compost aquí hacemos compostaje y con humus de lombriz entonces este sustrato es súper bueno les vamos a revolver todo esto para hacer un solo sustrato especial para este bonsai recuerden que necesito o que recibo todas las críticas posibles todos los comentarios posibles pero por favor háganlo respetuosamente la idea es entre todos aprender y compartir conocimiento yo no soy experto en esto pero mis amigos y familiares o ustedes cuando vean este vídeo si quieren que yo haga algo que investigue acerca de algo referente a la naturaleza a las plantas a los animales y lógicamente están a medida de mis posibilidades porque me dicen que elefantes y pues yo no tengo para para que mis pollos coman comida fina y me toca mucho menos para ir al áfrica hacer un video de elefantes pero lo que estén a medida de mis posibilidades con muchísimo gusto investigo y les hago un videito y entre todos vamos aprendiendo ese es uno de los eslogan de mis granjas la granja posible tiene que ser posible no todo tiene que ser inalcanzable entonces ya una vez acabado el regaño listo aquí tenemos este pequeño experimento estas piedritas gruesas las pienso dejar ahí al fondo por qué porque pues para que allí allí no se apelmase tanto la el sustrato y permita que haya esos 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 ese ese almacenaje de agua y son poquitas que hay por ahí que son las más gruesas que la vi las dejé ahí intencionalmente por eso ahora sí una pequeña capita de sustrato y nos vamos con el amigo lo que queremos es que la parte de raíz extienda muy hacia los lados y permita el crecimiento lateral y no la raíz pivotante para que el arbolito como es que dicen los los expertos en bonsai coja conicidad o sea empieza acá acá a engrosar engrosar a engrosar así y no no siga siendo así como estaba antes que solamente hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba y pues eso nos va a permitir un crecimiento tipo bonsai y lógicamente queremos es que mediante ese sistema radicular lateral empieza a engrosar el tronco y empieza a verse más como un bonsai que sigue después de esto pues queremos que crezca después en el próximo trasplante y no sé cuánto tiempo será pero hablan los maestros que esto es una técnica de mucha paciencia será por ahí unos seis meses después de este trasplante después de seis meses hacemos un segundo trasplante y qué es lo que hacemos ahí volvemos a hacer una poda de que de raíz empezamos ya manejar lo que son las 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 ramificaciones y pues lógicamente imagino que tocará agrandar el el la materia la maceta como quieran el corador bueno ahí les dejo no se riega por ahora aunque pues estuvo en agua pero dicen que no se debe regar lo digamos que lo de lo de mantener el agua mientras no trabaja el sustrato es para que el árbol no se deshidrate pero una vez esté acá él tiene que cicatrizar a esa es otra cosa aquí adentro de este sustrato hay también la pique canela en polvo la canela ayuda a cicatrizar y ayuda también a enraizar entonces es como una una buena cosa y de ahí es y es que como se llama eso fungicida nos ayuda a combatir los hongos o a prevenir que no haya ingreso de hongos por eso es que no se riega ahorita ya se deja el sustrato así dos tres días que cicatrice y empezamos entonces ahí les dejo ahí les dejo esta muestra hermosa de mi primer bonsai hoy estamos a 21 de julio del año 2021 cuando hayamos pasado unos 30 años les volveré a decir cómo va mi bonsai ahí lo pueden ver junto a su hermanito vamos a ver cómo evoluciona entonces este fue el videito de hoy eso es nuevo para todos para mis amigos del canal los que me siguen pues esperemos que cómo va evolucionando este pequeño bonsai a los que les gusta nuestro contenido pues muy bienvenidos a nuestras redes sociales en instagram estamos como arroba granja guion al piso martinica en facebook como granja martinica tenemos fanpage y tenemos perfil y por supuesto aquí en su canal de youtube de la granja martinica por favor denle like activen la campanita y suscríbanse vamos a ver cómo evoluciona este maravilloso mundo de las plantas y entre todos vamos a aprender recuerden la granja martinica es la granja posible chau